Ay, es preci... Ay, no, qué bonito ¡Ibai, por Dios! ¿Qué? ¿Esto, en verdad? ¿La única buena acción que ha tenido Grefg con alguien en años? ¿La estás dañando como si nada con un mechero? Cuando se puede hacer directamente con TNT O sea, vamos a hacerlo bien ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos arriba, Ibai! ¡Que se jodan! Perfecto, perfecto Tú avísame cuando estés grabando la historia ¡Guau! ¡Qué bonito es este cohete de Grefg! Grefg, está muy bonito tu cohete Pero ¿sabes qué hay que hacer? Mandarlo a volar, en verdad ¡Payaso! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Qué bonito es el real de Grefg! Pero yo lo quiero ver más jodido aún, ¿sabes? Como que no me conformo Es que he gastado todo No me he ido a la iglesia ¿A la iglesia? Claro, he gastado todo en la iglesia, casi todo Ah, ok, 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 a ver, a ver Me encargo yo, tranquilo Ahora sí esto va a valer verga Perfecto, ya está más jodido Ahora sí me gusta Vamos a la iglesia, ¿no?